Este viernes 16 de mayo con un evento de integración se celebró el Día del Maestro en el municipio de Sonzón. La Administración Municipal en compañía de diferentes estamentos del ámbito local brindó un reconocimiento a la ardua labor realizada por este grupo de personas. A nuestros profesores y a nuestras profesoras, decirles Dios les pague por esa entrega. Hoy hay un gran número que está entregando toda su energía, toda su salud para poder seguir educando a los sonzoneños y sonzoneñas en las veredas y en los barrios. Como también hay que decirle a los educadores y educadoras que ya están pensionadas, gracias, mil gracias por todo este trabajo. Es desde el conocimiento, es desde el desarrollo que se logra a través del pensamiento y ese pensamiento está en manos de ellos y de ellas, nuestros maestros y nuestras maestras. Nosotros actualmente en la planta docente del municipio de Sonzón tenemos 341 profesores, 150 de ellos ubicados en el Magdalena Medio Sonsoneño. Una planta docente totalmente cualificada, pienso que la gran potencialidad de la educación en Sonzón son sus docentes y por eso nos encontramos muy contentos de realizar este evento. Los docentes por su parte recibieron con gran beneplácito este reconocimiento a su quehacer diario. Este reconocimiento que hoy nos brindan a todos los educadores es muy agradable saber que estamos también en el pensamiento de las autoridades municipales. Realmente es muy gratificante porque poder ver que desde la alcaldía municipal, desde la Secretaría de Educación se preocupan y tienen presente a los docentes rurales y urbanos, pues es realmente importante porque de esa manera nos damos cuenta que se nos hace un homenaje y también en agradecimiento a la labor que tenemos. Diferentes son las necesidades que aún se tienen por cubrir en varios establecimientos educativos, con lo cual se garantizaría una mayor calidad de la educación que se brinda a los niños y jóvenes del municipio. Hay muchas personas que tienen gran dedicación, amor por la profesión, aunque no faltan algunas situaciones, por ejemplo, donde faltan docentes, donde faltan directivos y entorpecen en algo el normal desarrollo de las actividades de la institución educativa. Todavía necesitamos muchas ayudas, aunque desde la administración municipal han hecho todo lo posible y se tienen en cuenta las necesidades que tenemos, pero hace falta en algunas instituciones en cuanto a infraestructura, en cuanto a material didáctico, internet, porque en el área rural sí sufrimos mucho, por ejemplo, de que se dé buen uso de las tecnologías por la falta del internet. Para el caso de los docentes que elaboran en los corregimientos del Magdalena Medio, se tiene programada una celebración similar para la última semana del presente mes de mayo.